Berto, bueno, gracias por, primero que nada, por estar en Evivido. Gracias por qué? Por acercarte a la nota, por venir, por estar. Pero, lo que vos me pidas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta. Tener 49 años y mantenerse así es un adorno para la vida de cada individuo de este mundo. ¿Súper canalla es así? Canalla, súper. ¿Dónde naciste, Alberto? Rosario. ¿En qué barrio? Ah, Rosito. No podía ser de otra manera. ¿Cuántos hijos tenés? Uno. ¿Qué es lo que más te gusta de Alejandra? ¿De tu hija? Que, por lo que vemos, te acompaña mucho, ¿no? Sí. ¿Todo el tiempo? Es todo. Es todo. Hace todo tipo de trabajo. Coordinadora, cocinera, me cuida el perro, todo. ¿Te acompaña, aparte de la vida profesional, también mucho en la...? Totalmente. Sin ella no habría programa. Alberto, ¿qué recordás de tu infancia? ¿Qué es lo que más te ha gustado en tus primeros años en el barrio de Arroyito? Muy travieso. Tocaba a ti y me salí corriendo. ¡Qué boludo! Pero era esa época. ¿Te das cuenta? Jugar al fútbol. Jugué al fútbol. Ajá. Estuve jugando, este, hace muchos años en un equipo de primera de Rosario. Yo jugaba en la sexta. Ajá. O sea, no en la primera. En un equipo de Rosario. ¿Qué equipo? Central. Y Alberto, ¿cómo fue esto de...? Vos ya de chiquito sentías que había algo que te gustaba con el tema de la locución, con el tema... Eras desinhibido. ¿Cómo eras en tu más temprana edad? Me gustó siempre. De chiquito ya era animador de bailes. Ajá. Calcula que yo animaba Provincial, Gimnasia Central, Esportivo América, que se oye tantos clubes. Me inicié siendo animador de bailes, como Antonio Carrizo, como Larrea, como Fernando Bravo. ¿Cómo fue el acompañamiento de tus padres en esta decisión, en esto que a vos te gustaba? Bien, bien, bien. Siempre, siempre me acompañaron. Me decían que estaba loco, ¿viste? Cuando uno empieza a vivir esa época, siempre piensa qué camino tomo. Pero a veces hay o como un hobby o como algo que tenés adentro, que te va marcando. Vos tenés que ser locutor. Para mí, cuando yo empecé con esto, decir locutor era sublime. Ser locutor comercial de una radio o de un canal. Dios mío, ¿viste? La locutora, ¿eh? Ahora, ¿viste? La FM, hay dos mil locutores. Pero acá en Rosario había pocos, como en otros lugares, y fueron creciendo. ¿Recuerda el primer trabajo pago, rentado, que usted puede decir, bueno, sí, estoy viviendo de los medios de comunicación? ¿Cuándo fue? ¿A dónde fue? En el NT3 fue, hace muchos años, reemplazando a un locutor. Reemplazando a un locutor que no pudo ir. Me llamaron a mí y di los primeros pasos. Alberto, ¿y la idea del show de AJ? ¿Fue suya, con aporte de otras personas que también colaboraron en ideas para ese proyecto, para presentarlo? Una vez, una chica me dijo, decime, en radio y en televisión, vos no sos Alberto J. J. Llorenta. ¿Quién soy? A. J. Digo, ¿qué es AJ? Y está de moda el camionero, B. J. desde ahí. Había gente que venía a hablar cómico y me decía, señora J. Señora J. Le digo, no, señora J. No, si me cacho, Alberto. ¿Te das cuenta? O sea, desde ahí empezó todo. Hubo como una marca personal, ¿no? Con ese AJ. Y después en Canal 5 hice mucho tiempo los especiales del 5, que hacía recitales de Julio Iglesias, de Sandro, los días domingos creo que salían. Después ya con el show de AJ, no, empezamos en Canal 5, en este canal, que me dio muchas satisfacciones, estuve muy a gusto, conseguí amigos, compañeros. O sea, me gustaba estar siempre bien. Y que las cosas salieran bien. Entonces, estaba eso que me calcomía el cerebro. ¿Estará bien esto? ¿No estará bien? Me voy a peinar de nuevo, peinado de nuevo. Me echaba spray. O sea, la corbata, la camisa. Yo siempre estaba con traje, siempre. De punta blanca. Y la gente se creía que yo vivía con traje todos los días. Y era exclusivamente para la tele. Claro. De entre casas soy un tipo común. ¿Cómo se conoció con Sandro? Fue por un perro que en su momento estaba en Buenos Aires. Había un perrito con collar, pasaba en los autos. Y yo agarré y paré el auto mío, lo puse así atravesado y fui a socorrer al perrito. Y venía un flaco corriendo. Y dice, ¿es tuyo? Digo, no, ¿es tuyo? No. Vino una mujer y dice, es mío. Y se lo llevó. A la media hora tenía una reunión con un empresario muy grosso, digamos, de Buenos Aires. A eso había ido. Cuando voy, me hace entrar a su oficina, charlamos. Y me dice, mirá, tengo un pibe que grabó recién, que me debe estar esperando ahí afuera hace como una hora en el living. Dale una mano. Entonces entró ahí y era el mismo flaco que estaba corriendo el perro, Sandro. Y era Sandro. Era Sandro. Y así empezó una buena relación. Así empezó, sí. ¿Se puede definir como una relación de amistad con Sandro? Sí, sí. Iba a la casa, venía a mi casa. Tenía hijas de mi perro, sí. Y después los unió una importante parte laboral. Sí, sí. ¿Qué fue lo más importante que hicieron juntos? ¿Qué recuerdes? Bueno, giras por todo el país. En Rosario. Sandro debutaba, lo tenía por cámara, decir, bueno, vamos con Alberto. Y la última vez que estuvo, recuerdo que le hice una nota, que después la tengo y la paso de vez en cuando, que me dice, escúchame, me voy pero vuelvo. Le digo, no me diga. Sí, sí. Me voy, me voy a parar un poco. Pero el año que viene estoy de nuevo acá. Y no vino más. El tema de esto es, lo esencial y lo importante de esto es que se punten dos copas con dos grandes amigos y se llegue a lo que prometimos al comienzo de este ciclo televisivo. Mucha suerte para vos. Para usted, toda la suerte, que este ciclo se prolonga por muchísimo tiempo más, porque lo hace mucho bien a los artistas nacionales. ¿Y cómo te definís hoy, hoy, como persona, como hombre, como trabajador de los medios de comunicación? Un buen tipo. Todo lo mejor. No, te quiero decir, hablando en serio. Creo que lo repito una vez más. Soy un agradecido de lo que he hecho hasta ahora. Entonces, todos los recuerdos, siempre hay alguna vara en el camino que hay que saltarla. Es que la vida es así. Si no tenés la vara, ¿qué vida es? Siempre hay algo que hay que subsanar, corregir y seguir adelante. Esos son mis principios y lo que yo pensé siempre con lo que hago ahora. Me gustó siempre ser distinto a los demás. Alberto, gracias por haber participado de Vivido y por haber, bueno, contado tu historia. Ah, ya está. Estamos terminando. Ha sido un gusto estar con vos, con los chicos, y ojalá no sea la primera vez que esté con ustedes, sino que, piénsenlo, podemos hacer un programita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Asimadora, ay, ya. Entrevistadora. Ya estamos. Ay. Después te mando por mail mi edad. Tu currículum. No, mi edad. Tu edad. Me la debes, ¿eh? Sí, sí, por mail de la mano. Dale. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes, a los chicos. Gracias. Gracias.